Un saludo grande también para buen amigo y compañero Víctor, Víctor Millán, mejor conocido en el bajo mundo de la música como el Chiquillo que nos acompaña por aquí esta noche. El Pancho, el chiquillo Millán que nos acompaña por aquí esta noche. Vamos a continuar hermanos amigos, vamos a enviarles por aquí otra melodía. No sin antes agradecerle su presencia a toda la gente que nos acompaña y que está con nosotros esta noche. Les agradecemos bastante y ojalá hasta los días pasados. ¡Qué placer, los milagros de melodía! ¡Gracias! 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 ¡Oh, ok!